Mi Tine es loco Mi fantástica sonrisa Sensual Estoy cerca del compás, jamás sentí, jamás pensé Más cerca de la certeza, bailando bajo la lluvia Cuando empiece a bailar, sentirás mi alma dudar La noche y el día, antes de enamorarme Sabía que vamos a trasnochar Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Mi Tine es loco, me mataste a una sonrisa sensual Enamorarme Me encontré locamente enamorado de ti, niña Me atrapaste con tus ojos negros Sé que nunca volveré a ser el mismo Tu piel es como la cera Y mi deseo es tu cara Todos los días Quitas a tiempo, ando en tu busca Vamos a bailar A la noche Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Me Tine es loco, me mataste a una sonrisa sensual A enamorarme El quien busca a alguien Es uno que siente amor No hay un verso atrás para salir Es el momento de recibir amor Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Me Tine es loco, me mataste a una sonrisa sensual Al cuerpo, tus caderas, round and round Al cuerpo, tus caderas, round and round Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Me pones con tus votimientos, ven mujer Al cuerpo, tus caderas, round and round Al cuerpo, tus caderas, round and round Me pones con tus votimientos, ven mujer Gracias por ver el video.